hoy ha amanecido super frío está helado miami vamos a ver si arranca el carro porque a veces por el frío las baterías se mueren si prendió estamos a 55 grados hace totalmente frío la primera calentando la espalda y el tracerito qué habrá pasado con miami no tengo la más mínima idea pero estamos a 55 grados no es que me queje pero normalmente estamos como 90 95 normalmente en esta época del año lo que baja de 55 grados o 50 grados es bastante y esto está súper frío no es que me queje o diga otras personas dirán que no es frío pero nosotros vivimos en miami estamos acostumbrados al calor para nosotros si es frío tengo mi chupa de calgary para el frío que me lo regalaron hace como tres años me lo he puesto por segunda vez pero al menos para calentar un poco hoy es día de camaro vamos a ver qué tal nos va el carro huele a pollo a la brasa ayer comproba un cuello a la brasa inclusive lo puse en la maletera pero por alguna razón se queda todo el oro aquí o el apoyo de obras y estamos listos que comience nuestro día hoy comenzamos nuestro día a las bueno lo comenzamos a las 8 porque yo me levanté a las 8 de la mañana a las 8 de la mañana el timón a este lado dios la infracción no aguantó no hay que arreglar eso definitivamente está que suena los frenos pasen carro viejo ya miren lo arreglaron como siempre lo digo una cosa que me encanta especialmente de este condominio es esta salida no se tiene un efecto así con las palmeras ya sentí como si estuvieras en la jungla la verdad que punto para el condominio king's colony bonita salida vamos a ver cómo nos va el día esté hermoso es lo que me gusta cuando hace frío porque el cielo está celestito no nubes por atrás no nubes por acá el día a simple vista estás hermoso súper bello de verdad que está bien bonito el día lo malo es que está haciendo frío yo ya puse calefacción era ridículo la verdad pero ya puse calefacción porque tenía frío vamos a ver qué tal caliente el carro pero bueno así se dará pero si hace frío dios está en 50 que abuso no pensé que iba a chocar tanto el frío pero por lo visto sí ya llegamos a trabajo ahora que tengamos un hermoso día nos vemos cuando salimos a las 6 7 y media se oscurece todavía tenemos tiempo y además que voy a ver una hermosura de bebé allá al fin llegamos a la casa después de un día súper largo de trabajo y de muy calo no me dejas grabar papi no me dejas grabar yo sé que me quieres dar visita pero tienes que dejarme grabar papi un día súper largo lleno de trabajo aunque ha habido noticias malas aquí en Miami pero al menos sé que veo el lado positivo y no hablar de las cosas malas un día largo muy bueno motivo al fin llegué a ver a esta ratita al fin llegué a ver a este precio de besura que está aquí esta hermosura de perrito y en medio de todos ellos me acabo de encontrar con uno que yo sé que les va a impactar y para ver que más cosas podemos hacer de manera muy especial durante nuestra noche a ver que son un señor y después de arrojar las motitas con él es le aquí con él es le aquí mientras que tenemos a un perrito caído aquí hay otro otro perrito otro perrito que no sabe que ayer otro perrito que está que busca y algo que buscas Kylo miren esa cara de concentración como se concentra hasta que se concentra porque está que busca a su víctima desde arriba para abajo desde arriba para abajo ahí está ahí está su víctima lo mira desde ahí y él está ahí arriba huaf 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 hoy van a tocar por sí sol amo este perrito vi cito vi cito vi cito vi cito y y y y y y y y y